Javier Segura, Javier, te estás yendo campeonatos, contanos de qué se trata y saludá a la audiencia de Polideportivo 9. Bueno, nos estamos yendo al primer nacional, Copa Atlántico, en Mar del Plata, y la siguiente semana, el 12, tenemos un Open en Buenos Aires. Seleccionaron los 8 participantes de diferentes categorías para hacer una categoría Open, que va a ser televisado, así que va a estar bueno. Y bueno, entre ellos estoy yo, así que está bueno. Al fin vamos a disfrutar los salteños de Javier, en vivo, digamos, para todo el país. Vamos a poder verlo en Salta. Así es, así es. Javi, contanos un poquito, rival a vencer, y esto siempre es la previa de algo con vos charlando. ¿Qué viene después? Bueno, ahora rival a vencer, Julián Pinsas, el que tengo en mi categoría, que lo tengo que correr, de mayores. Y bueno, y después ya nos preparamos para, bueno, ahora ganar esto, ambos torneos, ambos torneos. Y bueno, después tenemos un nacional más, que es el de Tucumán, antes del Sudamericano Juvenile. Y bueno, que vamos con toda la expectativa. ¿Último año en Juveniles? Último año, últimamente. Sudamericano con Panamericano. ¿Te despedís de la categoría? Sí, con los dos oros. Con los dos oros, nada más y nada menos. Otro salteño más que sigue trayendo medallas de oro para la provincia. Una vez que saltás de la categoría o te despedís este año, ¿cuáles son las expectativas? ¿Seguir practicando o ya dedicarte a tu vida cotidiana, al estudio, a la familia? No, no, no. Seguir practicando, tratar de quedar titular en la categoría mayores para tener más viajes y, bueno, y por lo tanto acceder a más medallas, ¿no? Me imagino que donde estás hoy, dos medallas, te estás depidiendo a la categoría, tenés muchos agradecimientos, pero uno muy especial a la gente del gimnasio. Sí, sí, la verdad que sí. Iván Barrientes y la gente de Dominguez que me ayuda con los materiales. Iván con el gimnasio, que me dejan entrenar acá martes y jueves. Y, bueno, allá en el Legado UEMES, con mi profe Godano, que también el lunes, miércoles y viernes, entrenamos. Y, bueno, después la parte física por aparte, que son todos los días, inclusive sábado. ¿Inclusive sábado? Sí. ¿Cuánto le demandás diariamente? No hablemos del domingo, que es el día de descanso. ¿Cuánto demandás diario de entrenamiento? De lunes a viernes, entre tres horas y media y cuatro horas. Para hacer, estar ahí en los primeros planos y traer medallas siempre para Salta. Claro, claro.